Yo dije que no Ella dijo sí Yo dije que sí Ella dijo no Al final no importa Es algo que Dios ya decidió La muerte dijo sí Yo digo que no Yo dije que no Nadie dijo no Yo digo que sí Al final no importa Es algo que Dios ya decidió Sobrevivir Es una cuestión Pero quiero Tan perdido Que no vienes 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 A ver Pero no vienes Que no vienes Que no vienes Que no vienes Kyse DeSo Jagu Divinidad I Con las que has pasado, ha sido pesado Añorar ausentes, todos estos soportan Que estén hilados, sigamos de frente Yo soy Paula Timón, ahora me cansé Unas no me llame, me voy a ti Otras no caminos Yo continuo a mirar, no importa porque no sé cuál es mi destino Es una cuestión de tiempo, tan breve es que no me doy este ser que soy Oh, my darling, I have this piece I bet on this place, I bet on this place, he said Unas no me llame, me voy a ti 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 Unas no me llame, me voy a ti